No lo vayan a sacar porque cortó Están grabando ¡Hola Junior! ¡Qué rico están en el casco! ¡Dale! ¡Dala! ¡Está rica el agua! ¡Sí, está rica el agua! Pero está bien fachito Dijeron que se... Supuestamente alguien me dijo Que si no le echáramos más Me dijo que Que la dejáramos acá Y que se iba a hundir hasta arriba ¿Ya cómo llamas? ¡Sí! Es la más mentirosa del mundo ¡Shh! ¡No! ¡Ay! Pero vaya, ¿cuál estaba mejor? El río que está todo seco ¡Esta! Sentimos mejor en el río Pero imagínense Haga los pies para el café Laura, no importa cómo es esto Costó, costó para llenar la pedacita buena Pero, pero, ¿qué es hombre? ¿A qué es hombre? ¡Ah! ¡Pues, y son los pies que se ven! Y los más grandes son los de la cuaca No, ¿por qué? Ya va a ver ¿Por qué estoy así? ¡Qué raro! ¡Cuente cuántos pies hay! ¡Cuente! ¡Cuidado! 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 Nosotros los metemos ¿Cuántos los metemos? ¡Como catorce! ¿Cuántos los metemos? ¡Quince! Creo que una, dos, tres, cuatro Las dos bichitas que andan allá Ellos dos, Ulises aparte y yo Son como seis ¿Y la quinta? ¿Como siete? Ajá Pero damos bien Cada quien tenemos una esquina Esta es mi esquina Esta es la de Giancarlo Aquella de Andrés y aquella de Ulises Y las demás bichitas andan aquí Y también agarran las de aquí Está bien Es que aquí todo, todo Bien bonito porque todo Yo ya voy a hacer una piscina Y entre todos le hicimos La piscina Pero aquí está como desnivel Él y yo vamos a hacer más votos Hagamos una piscina allá ¿Allá? ¿En mi casa? No En la cancha En la cancha Yo le voy a decir a mi papá Que haga una piscina Sí, yo creo que también Al menos pequeña Pues Más pequeña No Aquí estamos en un jacuzzi Así que no pasa nada Aquí La vamos a romper para allá Papá le digo Que la hagamos la cancha Rómpala aquí ¡Ay! ¿Qué salió allá? No Pero, pero Tenemos que ponerle Como acá una bombita Para que la llene así 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 me hace el motor No, no, no Tira el agua Ahora Para allá Hacen un poco Cabal Para ponerle el motor Y que la llene rápido Así Sí Qué frío Uy, qué frío ¡Ay! ¡Eh! ¡Júganme las papas! ¡Es que no se nos tiran agua! ¡Es que no se nos tiran agua! ¡No, no, no, no! ¡Es que no se tiran agua! ¡Es que no se tiran agua! ¡Mirá! ¡Pues es que tiran agua! ¡Júganse bien! ¡Esta es eso! ¡Vaya! ¡De ahí tienes que comenzar! ¡No tiene agua! ¡Vaya! ¿Quién me va a sentar? La papá se te... Oye, voy a hacerla Tienes que pasar allá Yo también yo ya Yo quiero jugar Dale No, yo quiero jugar Yo voy a perdiendo que se salga ¡Ay, letito! ¡Vamos a probar un ratito! Va, pues Dale, dale, dale No, papá, hecámela, 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 papá. Ahora en medio más. ¡Yo quiero! Sí. Es que no, vos sos la ventana, pero le tenías que dar a ese. Vaya, Dani, y vos comienzas más, tenías que comenzarlo de aquí, así. Ah. Pero también a uno para hacer, ¿dónde? Es uno, así, a le top la ventana. Ya. Uno, dos. La papá, hecámela, 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 papá, hecám ¡Ale! ¡Vale con Ale! ¿Dónde está el nami? ¡No! ¡Se sale! ¿Quién? ¡Bueno, Junior! ¡Bueno, Junior! ¡Bueno, Junior! ¡Bueno, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Bueno! ¡No! ¡No! Mira después de la Grizzly! ¡Mira después de la Grizzly! ¡No! El bello se queda. Mira la meia. Mira después Junior! Agarra aire. No le quedo. Agarra aire, ve. Le pecho ... Vas con el bello ya. Los papas se queman las papas, se queman... ¿Más duro? Los papas se queman las papas, se queman las papas. ¡Más duro! Los papas se queman las papas... Se queman las papas. Se queman las papas, se queman las papas. ya lo estás en el juego si todo lo hicieron me luchan dame la de aquí va a comenzar Jason la copa de abajo curate la copa de cámara 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 en el corto ah como sea dale dale otra vez si ahora agarrala la copa se quema 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 Pepe no tiene que jugar si Ale no tiene que jugar si ahorita si no no ahora ya perdimos ya no jugamos hasta que quede el ganador dale para donde viene pues toma la copa de cámara no se quema para acá ahora pásenla ahora siéntanse ahí hay que montarlo más pues va a montarlo más juntetela papá se quema la papa la papa se quema la papa se quema la papa No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no la papa se toma, la papa se toma, la papa se toma la papa se toma, la papa se toma cuáquy, espérate es que no, Melisa, tenés que pasarla bien cuáquy, no te tenés que ir es que tienes que estar más arreglado Melisa, ahí tenés que ir aquí, quítate vos vaya, uno, dos la papa se toma, la papa se toma la papa se toma, la papa se toma cuáquy, ganala salita, salita, cuáquy, ahí me sentaba aquí parada parada cuáquy no importa, apúrale miren, no, pese miren la cuáquina y quieren salir espérate parada, 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 parada no se valen aquí parada, parada sentada Dely ay, apúrale, porque yo llevo 14 apúrale pues, siéntese ¡Dili, pues! ¡Es que usted se molesta, Junior! ¡Eso nos gusta! ¡Apúralo, pues! ¡Yo no tengo frío! ¡Ya! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡La poppa se quema! ¡La poppa se quema! ¡La poppa se quema! ¡La poppa se quema! ¡Laura! ¡Laura! Bueno, Junior... Laura ya, ya, Laura, regresamos en otra, Junior Aventura, va, salud, Junior, regresamos en otra, Junior Aventura.